Y mientras tanto se alistan los recintos electorales para la votación del domingo. También hay preparativos para la recepción del material electoral que será custodiado por la policía. Las unidades educativas de la ciudad comienzan a ser limpiadas para transformarse en recintos electorales este domingo 7 de marzo, cuando se celebren las elecciones subnacionales. Cada elección siempre ha habido estas clases de elecciones, aquí en esta escuelita. ¿Los ambientes ya se están preparando? Sí, han sido preparados, se ve que en unas aulas han tenido ya cursos para la capacitación para los que son jurados. Todos los cursos se habilitan, todos los cursos, sí se habilitan. La unidad educativa La Madre de la zona del barrio 4 de noviembre también será recinto electoral. Son 12 aulas que servirán como mesas electorales. ¿Se está procediendo a la limpieza? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí, hasta dijeron que van a venir hoy día a hacer la limpieza. ¿Cuántos cursos se habilitan? 12. ¿El material electoral dónde se lo guardan? Allí en una aula. ¿Una aula? Sí. ¿Ahí se queda un policía cada vez que hay? Sí, se vienen y cuidan. ¿Y a qué hora se abre ya esta unidad educativa el día de las elecciones? A las 6 de la mañana ya están viniendo. ¿Ya están instalando la mesa? Sí. Se estima que a partir del día sábado se distribuya el material electoral a los recintos del área urbana.